Aquí en el sindicato de los trabajadores de la carne, que bueno, en este caso, primero, bueno, feliz año, queremos que nos cuente un poco cómo han empezado este año, no solamente el sindicato, sino los trabajadores. Sabemos que, bueno, este año es un año diferente, difícil, la última vez que hablamos nos hablamos antes justamente de las elecciones. Bueno, cómo han tomado, cómo les ha pegado estos cambios a nivel nacional. Buenos días. Bueno, buenos días. Agradecerle a ustedes por estar siempre presente. La verdad que ha sido un año positivo el que terminamos, pero el que arrancamos ha sido y es un año muy preocupante, donde no podemos dejar de pasar los aumentos desmedidos y creo que también el aprovechamiento del sector empresario, del sector alimenticio, al no haber un control de precios, cada cual cobra lo que le parece. Y preocupado, preocupado por todo lo que está pasando en el país, pero no vamos a hablar por ahí de política, porque si no va a decir, pero por qué es peronista habla de este, porque es libertario. Lo que pasa es que después no resisten un archivo, porque bien se decía, ¿no?, que esto era diferente que la casta, y vemos que la casta sigue presente, la casta la que menos sufre y la que sufre la clase trabajadora. Bueno, justamente, como representante de la clase trabajadora, me imagino que apuntás específicamente a la preocupación de ellos, para con ellos, y en este poco tiempo que ha empezado este año, ¿has enfrentado o has visto algún tipo de... ¿has tenido algún tipo de discusión tal vez con la patronal o en algunos convenios tal vez? A ver, el empresariado argentino, y no solamente vamos a hablar del frigorífico, vamos a hablar de todos los... en general, en épocas electorales aprovecha a ver qué puede hacer y qué ventaja puede sacar. A la vista está que hemos tenido bastantes discusiones en diciembre con las empresas, eso también nos ha llevado a ser muy severos con las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación, cuando tuve que hacer dos denuncias muy importantes a dos funcionarios de alto rango, por no mantenerse imparciales en una discusión como la que estábamos dando, y hoy esos funcionarios están sumariados y uno ya no está más. Entonces creo que uno como sindicato tiene que tener una postura firme, no ir a pedir cosas desmedidas, pero estábamos lice y llanamente pidiendo cosas para los trabajadores, y creo que hoy el empresariado estar exportando a un dólar a 400 y pico pesos, a un dólar a 800 y pico, 900, creo que mal no le está yendo. Hemos arrancado la paritaria esta semana, yo calculo que la semana próxima estaríamos dando alguna novedad en lo que respecta a carne roja. Las discusiones, por supuesto, la plata no alcanza, no alcanza porque los aumentos son desmedidos. Y la carne no queda afuera, la carne es impresionante a la hora de ir a comprar para consumir. Pero vos fijate que yo lo decía el otro día en un medio de acá de Salto, decía de la carne, y esto fue antes de la fiesta, decía la carne va a bajar, porque todos aprovechan. También nosotros somos culpables de algunas cosas, los consumidores. Llega la fiesta y parece que se termina el mundo. Tenemos que comprar y comprar y comprar. La verdad que no tenemos que hacer eso. Pero bueno, nos lleva el consumismo desmedido que tenemos, también nos lleva. Y el aprovechamiento de los empresarios, también. Entonces, vos fijate que ahora estamos hablando de un kilo de asado a 5.000, 5.200 pesos, 4.900, 4.800. Y llegó a 9, 10, 12 mil pesos el kilo. Entonces, al bajar el consumo, también tienen que salir a bajar un poco los precios. Esto también lleva al aprovechamiento, al no haber un límite. Al no tener límite, cobran cualquier cosa. Se viene el 24. El 24 es una fecha importante. ¿Cuál es la postura que va a tomar el sindicato y los trabajadores? El sindicato de la carne va a tomar la postura porque hoy están tocando los intereses de los trabajadores. Cuando alguno opina, no, porque los sindicalistas. A mí la verdad que las medidas que pueda llegar a tomar o lo que mandó mi ley, a mí no me preocupa, porque este sindicato ha sido siempre ordenado. Este sindicato, las cosas que ha sacado, las ha sacado en la justicia. No de malevo, vamos, paramos, rompemos y que nos den eso. Siempre lo hemos hecho dentro de la justicia, dentro del marco legal como corresponde. Lógicamente, ahora nos preocupa el avasallamiento que tiene hacia los trabajadores. ¿Por qué? Porque muchos creen o quieren que le demos cátedra. No, lean el DNU y van a ver, hay muchos, pero muchísimos puntos que están mal. Entonces, ¿qué hay que discutirlo? Hay que discutirlo, somos conscientes de eso, pero en el lugar que corresponde. No mandar un DNU y vamos por todo. Entonces, hoy lo que se trata de violar son los derechos de los trabajadores. Sacarle derechos. No, no lo vamos a permitir. El sindicato de la carne, vos sabés que ha sido muy crítico a veces de los paros de la CGT. Y yo digo, y también somos hoy, seguimos siendo muy responsables de lo que hacemos. ¿Por qué? Y yo te digo, ¿por qué? Porque hablamos el paro del 24. Tenemos que movilizar. Ahora bien, ¿para qué estamos los dirigentes? ¿Para qué están las comisiones internas? ¿Para qué están el cuerpo de delegado? Pero nosotros parar hoy, también tenemos que ser conscientes que no nos podemos hacer el perón con la billetera de los trabajadores. Entonces, llegar a parar hoy significa que el trabajador pierde premio, pierde el día de trabajo, horas extras que la mayoría está haciendo. Entonces, lo estamos evaluando, estamos hablando. El sindicato sí va a salir a la calle, el sindicato de la carne, el salto, sindicato de Colón, el cual me toca también conducir. Vamos a salir a la calle el 24, vamos a estar en Buenos Aires, haciendo oír nuestro reclamo, que todo es discutible, pero en el órgano que corresponde. No de esta manera. No estamos de acuerdo. Libertad es una cosa, pero libertinaje es otra. Tratar de violar los derechos de los trabajadores, eso no es la libertad que estaban expresando y que muchos votaron. Y soy respetuoso, el pueblo lo votó, pero no es lo que se dice. Porque acá hay que decir la realidad como son. Hay fuerzas políticas que realmente dentro de los libertarios también tienen mucho odio, como Patricia Bullrich, como los Macri, hay un montón. Entonces creo que esto hay que discutirlo en el ámbito que corresponda. Para eso está el Congreso, para rediscutir estas cosas. Lo que no podemos dejar pasar es decir no salir a la calle. El 24, el sindicato con todo su gente va a salir a la calle. Pero no en salto, porque en salto pasa desapercibido, nadie lo tiene en cuenta, los pueblos chicos, nadie lo tiene en cuenta. Vamos a ir a donde tenemos que estar todos. Y los primeros que tenemos que poner la cara, poner el pecho y poner lo que hay que poner, somos los dirigentes gremiales, los activistas, los delegados paritarios, esos son los primeros que tienen que estar en la fila. Si nosotros paramos las empresas en salto, vamos a llevar los 1.500 que tenemos acá en salto, no los vamos a llevar a Buenos Aires. Entonces, ¿para qué vamos a parar si no vamos a hacer una medida en concreta? O sea, la empresa no para. Lo estamos evaluando, estamos buscando a ver cómo vamos a hacer, pero tampoco hacer lo que muchos acostumbran o que dicen, no, trabajamos, no sé, 6 horas en la semana para recuperar. No, eso no es paro. Entonces, tampoco tenemos que engañarnos. Yo siempre hablé de frente. Hoy evalúo un montón de cosas. Porque si decimos que los salarios de los trabajadores están bajos, pero lo hacemos perder días, esto es como decir, viste, cuando se hacen el reclamo, estamos pasando hambre. Ve a algunos que están excedidos de peso y dicen, ¿qué hambre pasan? Entonces, tenemos que ser conscientes, muy responsables de las acciones que tomamos. Y eso es lo importante. El sindicato de salto siempre ha tenido responsabilidad en lo laboral. Entonces, siempre llevamos las medidas de la... Y esto, algunos de salto que por ahí salen a opinar, deciden, ah, esto para los sindicalistas. La verdad que a mí no me hace nada lo que pueda intentar mi ley. El sindicato de salto cumple con todo lo que la ley manda. A lo mejor tienen que preocuparse sindicatos que, bueno, por orden o por uso y costumbre hacen algunas cosas que no están dentro de la ley. Pero el sindicato de salto no tiene nada que preocuparse. Y este dirigente gremial, menos, está muy tranquilo y dispuesto a dar la pelea que se tiene que dar. Y se tiene que dar en la calle. Pero si tenemos... Esto, creo que este 24 va a ser histórico. La Federación de la Carne va a movilizar más de 1.500 personas. Y eso es importante. Es demostrar la fuerza. Y tenemos más para mostrar. Por eso yo creo que uno tiene que ser ordenado, responsable y tiene que tener una visión de cómo empieza esto y no se sabe cómo termina. Y todo va a depender que el gobierno también entienda que se tiene que sentar en el Congreso. Que no es una ley ómnibus, vamos a libros cerrados y aprobamos todo. Se terminó eso. Porque si hablábamos de libertad, bueno, me parece que le estamos rando a la libertad. Entonces creo que esas son las cosas que tenemos que tener en claro. El sindicato de salto, el sindicato de Colón, Provincia de Buenos Aires, va a estar el 24 presente. Pero como digo siempre, los primeros son los dirigentes gremiales. Lo decía Perón, ¿no? Con la dirigente a la cabeza o con la cabeza a los dirigentes. Miguel, ¿están también abiertos al diálogo en el caso de que exista esa posibilidad con Nación? Se lo hemos demostrado. Cada diputado, cada senador, todos están dispuestos a colaborar en una mesa de diálogo. A trabajar y revisar todo. Acá lo que se intenta y lo que intentó y dejó a las claras, es decir, mediante un DNU vamos para adelante. Bueno, por eso también recibió el revés de la justicia. ¿Qué pensamos? Que la verdad fue media lenta la justicia porque tendría que haberse ido rápido. Pero bueno, también entendemos que están de feria, que había un montón de cosas que hay que resaltarlas. Pero bueno, yo creo que en esta todos coincidimos de una forma y otra. Y también aquel que lo votó a este gobierno, hoy ya no piensa lo mismo. ¿Por qué? Porque se metió con la comida de los trabajadores. Cuando vos, está todo bien. Podemos discutir si aumentamos o no aumentamos un impuesto. Pero cuando vos te metés con la comida del trabajador, la cosa cambia. El pueblo tiene paciencia, pero también se vuelve a veces un poco rebelde porque la plata no alcanza. Si en Salto vemos hoy el Parati, siendo que Salto es una ciudad donde hay mucha fuente de trabajo, hay trabajo, no hay desocupación. En Salto no hay desocupación. Eso lo tenemos que resaltar siempre, no hay desocupación. Y se nota, te imaginas, lo que yo no había visto y últimamente lo estoy viendo comer mucha gente de la basura, que se había dejado de ver eso y es lamentable, pero lo estamos viendo cada día más. En Salto no se ve, no hay. No hay la miseria que hay en Buenos Aires y hay en otras provincias. La verdad que en Salto debemos ser agradecidos, primeramente por las empresas que hay y que apuestan a Salto. Pero eso guarda. Que uno diga, reconoce el esfuerzo y las cosas importantes que hace la empresa, guarda. Tampoco le damos la derecha para hacer lo que quiere. Por lo pronto entonces, el sindicato va a estar presente junto con su gente y en el caso de que un trabajador o un grupo de trabajadores decidan parar, no ir ese día a trabajar, ¿cómo se va la mediación? Eso es lo que estamos haciendo. Si un trabajador quiere parar, estamos de acuerdo, pero yo no puedo tomar una decisión de una, decir, no, paro. Y el trabajador me va a decir, che, pero yo pierdo el día de trabajo, porque hoy lo primero que te dice el trabajador, ¿y yo qué pierdo? Y yo le tengo que decir la verdad, no lo puedo engañar. No puedo ir a hacer como en su momento se hacían las cosas. No, hoy tenemos que pensar diferente, tenemos que consensuar con los trabajadores. Si los trabajadores quieren ir, por supuesto, mejor todavía. Pero hay cosas que hay que agotar recursos cuando se crea necesario. Esto es el principio, si entiende que hay que readecuar la situación y empezar a rediscutir todo lo que se pretende, podemos avanzar. Y si no, tenemos que redoblar la apuesta. Pero hoy tenemos que escuchar a los trabajadores realmente. No va a ser una decisión arbitraria del sindicato. El sindicato, yo no voy a tomar una decisión, decir, acá no se trabaja, pusieron las empresas porque... Todos me preguntan, Miguel, ¿y qué perdemos? No, esto, esto y esto. Pues yo tengo que decir la verdad, porque si no, son decisiones arbitrarias que se toman. Y la verdad que parar. 1.500 trabajadores en salto y cada uno a su casa, no. O vamos los 1.500 a Buenos Aires a estar en la calle como corresponde y a las 11 de la mañana va a empezar la movilización. Entonces creo que tenemos que ser responsables en las actitudes que nosotros tomamos. Así que estamos revaluando, evaluando todo. Todo. Se dice o se decía en algún momento que era probable que el presidente de la Nación decretara ese día como día feriado. ¿Eso sería una estrategia? Sí, son estrategias políticas, por supuesto. Cada político tiene una estrategia diferente con tal de salvarse. No sé, yo a mí, del presidente hoy que está, yo no lo voté, gracias a Dios, ni jamás. Me puedo enojar con el peronismo, puedo renegar y soy muy crítico del peronismo, porque también hay cuestiones que tenemos que hacernos cargo, que si perdimos, no perdimos por uno solo, perdimos por todo, porque todos son responsables de alguna forma. Y en salto también quedó demostrado, que no pasa por una persona que perdió masa. Acá todo, del primero hasta el último, hay que buscar responsables. Lo que hay que saber hacer es una autocrítica para adentro, que es lo que hicimos mal. Y que hicimos cosas mal, las hicimos. No nos podemos mirar para otro lado, que acá no pasó nada. No, todos son responsables de alguna manera. El que lo votó, hoy no piensa lo mismo de este presidente, pero también tenemos que ser respetuosos que el pueblo lo votó. Hay un porcentaje, no es el 65, no el 55, es un 30 y pico por ciento. Después, todo lo que arrimó de Patricia Bullrich, porque todos se anotan los por otros, pero también acá fue aplastante la derrota del masismo en salto. Entonces son responsables de todo, no como se intentó decir que había un responsable que se había ido de viaje. No, no, no lo echemos. El que busca excusa, porque es un cobarde, no da nunca la cara. Entonces hay que hacerse responsables. Que hicimos algunas cosas mal, hay que reevaluar el peronismo y hay que volver a formar cuadros, porque el peronismo cree que lo manejan dos o tres caudillos. No, 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 el peronismo se tiene que readecuar, tiene que renovarse y tiene que hacer lo que se hablaba, el que dijo Perón, el trabajamiento del poder generacional, eso es lo que se tiene que trabajar. En renovar, ¿qué hicimos por los jóvenes? Creemos que con dos o tres festivales que hacemos, no, hagamos algo pero que realmente sirva a los trabajadores. Trabajemos la inclusión de los jóvenes, cómo le podemos dar su primer empleo, pero no que el Estado le provea el empleo, no. Aportemos a las empresas para que le den un empleo genuino. Bueno, basta, basta de que el Estado sea la gran empresa argentina. Entonces tenemos que reevaluar un montón de cuestiones y a lo mejor algunos son más papitas que el Papa, no lo dicen. Bueno, hay que ser autocrítico de su propio espacio. Como militante, y bueno, así como bien lo decís vos, bueno, yo soy peronista y ¿crees que se van a poder renovar y van a poder enfrentar dentro de cuatro años de vuelta a las elecciones? Por supuesto, todo va a depender qué es lo que haga el peronismo. Porque esto lleva, o sea, perdimos por la desunión que hay en el peronismo y que no la hice yo, no la hicieron los dirigentes de segunda línea, la hicieron los dirigentes de la primera. Entonces, y a ver, yo siempre digo, me gusta la historia. Y Evita misma decía, ¿no? No le tengo miedo a los de afuera, sino a los de adentro. Y esto pasó por los de adentro. Cada cual cuidó su quintita y no se preocuparon cómo hacíamos para mejorar lo que estaba mal. Entonces, a veces, el pico, somos como el hornero, construimos con el pico, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, el peronismo dejó muchas cuestiones, pero todos los dirigentes, no. Entonces, todos los dirigentes hablaron de una forma e hicieron otra cosa. Muy agarró de los pelos algunas cuestiones. A ver, ¿cómo puede ser? Si hoy hablamos del salario vital y móvil, ¿cómo podés entender que en Salto haya trabajadores que están por debajo del salario vital y móvil? ¿Cómo podés entender que un trabajador va a irte ganando 70.000 pesos mensuales? Un trabajador de la salud, por ejemplo. Un trabajador municipal. ¿Cómo puede ser eso? Y somos gobierno peronista. ¿Cómo podemos mejorar? Hay que trabajar. Entonces, ¿por qué los desorbitantes sueldos de los funcionarios públicos, de los funcionarios políticos, de eso no se habla? A ver, si tenemos que hacer un esforcito todo, ¿por qué no nos bajamos el sueldo? ¿Por qué no hacemos lo que realmente tengamos? Hagamos recortes, pero hagamos recortes de la planta política. No hagamos el recorte que siempre impacte en el bolsillo del más débil. ¿Qué son los trabajadores? Hoy todos lo sabemos. Yo no me voy a poner colorado y que se enoje quien se enoje. Pero en Salto, un empleado municipal, 70.000, 80.000 pesos. ¿Puede vivir un empleado municipal? Yo la verdad que lo idolatro, porque no sé cómo hace para vivir con 70.000, 80.000 pesos cuando hay trabajadores municipales que alquilan, cuando trabajan las enfermeras mismas. Entonces, están bajos los sueldos. Muchachos, pongámonos a trabajar. Pero así como el sector privado lo hace, los dirigentes gremiales que tanto criticados somos, pero siempre damos la cara y vamos adelante, y hay quienes se conforman, los dirigentes gremiales, y hay quienes que decimos, queremos más. Nosotros, en una pelea, en términos de dos meses, le sacamos a todas las empresas algo para el trabajador. Entonces, siempre ayudando. Ahora viene la época escolar. Y nosotros estamos pensando en reforzarlo, porque sabemos lo que le va a costar a un trabajador nuestro mandar a sus hijos a la escuela. Pero así como lo piensa el sindicato de la carne, lo tiene que pensar todos los dirigentes gremiales de Salto. Todos los dirigentes gremiales de Salto, no tenemos que hacer tanta política. Tenemos que trabajar para el bienestar de los trabajadores. Para eso fuimos elegidos. Para trabajar, no para estar siempre al servicio de la política. El sindicato de Salto, acompañado cuando tuvo que acompañar, en el momento más duro. En el tiempo de las inundaciones, ahí estuvimos. Dejamos la pelea de lado, el pueblo nos necesitaba. En el tema de cuando vino la pandemia, listo, necesitábamos cuidarnos mutuamente. Y ahí estuvimos todos. Ahora, después yo no estoy al servicio de la política. Nosotros avanzamos. Y avanzamos, y yo siempre resalto lo mismo, avanzamos con nuestros propios aportes. No tenemos ayuda de ningún lado. Y sin embargo, el sindicato de Salto nunca ha dejado de respaldar a sus trabajadores, nunca ha dejado de darle lo que se merecen los trabajadores, y siempre trabajando cómo podemos mejorarlo. Bueno, esa es la tarea que tenemos que llevar adelante los dirigentes gremiales, y no estar a disposición o ser siervo de los políticos. Bueno, Miguel, por último entonces, el 24, acompañarán en la calle esta protesta o este reclamo en contra del DNU o la ley ómnibus del Presidente de la Nación. Sí, este 24 vamos a estar diciéndole no al Presidente de la Nación, y que se abra el diálogo y se rediscuta todo, que dejemos todo de lado y vamos a empezar de cero de vuelta, pero a rediscutir cosas que realmente no violen los derechos. Si hay cosas que, si por ahí hablamos del registro del automotor, y bueno, la verdad que el registro del automotor es una caja de Pandora, basta de esas cosas, pero los trabajadores no se tocan, el país no se vende, no podemos vender todo, no, nos costó mucho sacrificio. ¿Saben qué? A veces cuando se privatiza, el que paga el pato es el pueblo, el pueblo lo paga al reajuste, la casta no la paga nunca, y esto era el cambio de la casta. Ahora resulta que está la misma, la misma casta que decían que iban a sacar están adentro, entonces todo verso. Pero bueno, los relatos se caen. Muchas gracias. Muchas gracias.